¡Tan buen ver! Pasa, es que me quiero comprar una moto, entonces estoy practicando. Bueno, les voy a cantar una canción que tiene que... ¡Ay! ¡Qué ruido, qué ruido! No se soporta esto. Oiga, si van a jugar fútbol, no lo pueden hacer más que Dito. Yo ahora tengo que cantar. Pasa que además me choca porque yo no era bueno para los deportes. No les digo que se las alcance. ¿Que se las alcance? ¡Tomen su pelota! Creo que rompí un vidrio. Es que no les digo, yo no era bueno para los deportes. El profesor de Educación Física siempre nos tenía corriendo alrededor de la cancha de fútbol. Corriendo y corriendo. Y una vez al año entrenábamos para las Olimpíadas. Había una sola jabalina para todos los niños del pueblo. ¿Quieres alcanzarme la jabalina? Esta era. Una sola jabalina para todo, todo. Yo alcancé a tirar dos veces en toda mi primaria la jabalina. Es muy peligrosa. Tiene esta punta que es como la lanza. Y a mí en las Olimpíadas siempre me daba miedo que si la aventaba mal fuera a caer en donde estaba el jurado y atravesara alguno. Pero yo nunca lastimé al jurado con la jabalina. Pero sí le pegué a un compañero que estaba detrás, que hice así y le estaba parado justo atrás mío. Entonces los que no eran buenos en jabalina nos mandaban a salto de altura. Y la barra siempre me parecía que quedaba altísima. Tomaba carrera desde una cuadra de distancia. Y a veces eso hacía que llegara cansadísimo ya cuando tenía que saltar, no sin fuerza para saltar. Pero también me pasaba que un metro antes algo adentro mío decía, ¡Nunca! ¡Jamás! Y me pegaba con la barra en la frente. Les recuerdo una vez que de mi mejor salto de altura estuvo tan bueno que me quedé encima de la barra así y me daba vértigo bajar medio metro, precioso. Entonces nos mandaban a salto de longitud a lo que no era bueno en salto de altura. O salto en largo como lo dicen otros países. A ese grupito de cinco que no éramos buenos para nada, todo eso. Nunca aprendí a no caer y que luego las pompas, ¡pac! no arruinaran mi marca. Nunca llegaba muy lejos de todos modos, ¿no? Pero no importaba, venía, venía corriendo, caía con los talones e inevitablemente parecía que las pompas decían, ¡Ya está! ¡Ya nos podemos sentar! Y ¡paf! arruinaban mi estupendo medio metro. Por eso me choca. En fin, les voy a cantar una canción que se llama En coche para una niña. ¿Estás? Venga, pásame mi guitarra. Venga. O si no se saliera a saludar, ven, sal a saludar. Con todos ustedes, ¡que salgas! ¡Pásame mi guitarra! Me choca porque siempre me hace lo mismo. Pásame mi guitarra. Les voy a cantar la canción de En coche va una niña. Ahí viene. Ese fui yo. Ahí está, es que el coraje. En coche va una niña. En coche va una niña, carabín. En coche va una niña, carabín. Es que, espérenme, lo que pasa es que les quería decir una cosa. Mientras me da tiempo de poner esto de acá, ¿no? Esta canción es para que la cantemos ustedes y yo juntos. Ustedes desde la casa y yo desde acá, ¿no? Entonces, una canción que dice así. Por ejemplo, si yo digo. En coche va una niña, carabín. Y ustedes en la casa repiten. En coche va una niña, carabín. Yo luego canto. Hija de un capitán, carabirurín, carabirurán. Y ustedes en la casa me acompañan. Hija de un capitán, carabirurín, carabirurán. Qué hermoso. Y así todas las estrofitas, ustedes me van. Yo voy cantando y ustedes me van acompañando repitiendo. No me dejen cantar solo, ¿eh? Ustedes desde la casa y yo desde acá. ¿Preparados? En coche va una niña, carabín. En coche va una niña, carabín. Hija de un capitán, carabirurín, carabirurán. Hija de un capitán, carabirurín, carabirurán. Qué hermoso pelo tiene, carabín. Qué hermoso pelo tiene, carabín. Quién se lo peinará, carabirurín, carabirurán. Quién se lo peinará, carabirurín, carabirurán. Lo peinará la reina, carabín. Lo peinará la reina, carabín. Con mucha suavidad, carabirurín, carabirurán. Con mucha suavidad, carabirurín, carabirurán. Con peinecito de oro, carabín Con peinecito de oro, carabín Y horquillas de cristal, carabirurín, carabirurán Y horquilla de cristal, carabirurín, carabirurán El final lo hacemos Y horquillas de cristal, carabirurín, carabirurán Nos quedó buenísimo